El palto es un cultivo que se posiciona en varios sectores de la región. Por su demanda a la exportación se convierte en una alternativa de desarrollo con estándares a alcanzar y necesidades por satisfacer, entre ellas y de manera primordial, el agua. Nosotros como comunidad tenemos una gran necesidad en la parte baja, somos 70 comuneros y todos estamos en el sembrío de la palta, en la agricultura. Guáñec es un distrito ubicado en la provincia de Yauyos a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar que recientemente se viene dedicando a esta actividad, siendo su dilación la falta de este recurso hídrico. Lo que abajo no tenemos es el agua, en ese sentido ahorita nuestra producción ha bajado, los frutos ya no cuajan como deben decir, se caen por falta de agua. Por este motivo, el titular de la Dirección Regional de Agricultura, el ingeniero Elmer Rafael Cusma, llegó hasta este sector con el fin de analizar las acciones a ejecutar que permita a la población mejorar su calidad de vida. Estamos acá visitando la comunidad de Guáñec, muy importante, hay pedidos de la comunidad campesina sobre los estudios que podríamos hacer un sistema de conducción. Han presentado ellos el estudio a la Dirección de Agricultura y se creó conveniente hacer la visita in situ, para verificar el punto de captación, si realmente existe el recurso hídrico. Acompañado de un equipo técnico con profesionales del área de estudios, maquinarias pesadas y proyectos productivos, se llevó a cabo un trabajo de campo. Debo agradecer la presencia del ingeniero Rafael Cusma y todo su directivo que está acá presente, para poder hacer realidad este sueño de llevar el agua a todos los comuneros emprendedores de la comunidad campesina de Guáñez. Agradecer en primer lugar al gobernador regional, al ingeniero Rafael Cusma y a todo su equipo, la Dirección Regional de Agricultura y algunas otras aledañas, por haber hecho resonancia, eco, a un pedido de la comunidad campesina Guáñez. En este análisis, se priorizó la atención a la escasez del agua, identificando puntos de captación desde la laguna Cochatupe a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar y viabilizando el trabajo para una pronta ejecución. Tienen una necesidad urgente de llevar las aguas que están acá a unos pasos de la laguna de Cochatupe, por este paraje que se llama Almabado, hacia las zonas de frutales que tenemos en el distrito de Cochas hasta Colindar con el distrito de Vizcas. Como hemos podido ver, existen las condiciones de este proyecto. De la misma forma, se está trabajando que se incorpora en la aprobación multianual a través también del consejo. Estamos hablando de un sistema de conducción de alrededor de 19 kilómetros de conducción que va a beneficiar a la comunidad de Guáñez. También están involucrados tres distritos, que es San Joaquín, Guáñez y Cochas. Asimismo, se identificó la precariedad de sus caminos, emitiendo el compromiso para la intervención de las maquinarias pesadas de la Dirección Regional de Agricultura en más de 50 kilómetros de trochas carrozables, lo que beneficiará en una transitabilidad segura y eficaz para los distritos de Quinches, Guáñez, San Joaquín y Cochas. Si bien es cierto que hay una trocha carrozable, tiene sus dificultades. Como hemos podido nosotros trasladarnos desde Guáñez a acá al punto de captación, el acceso es muy difícil. Entonces también la comunidad ha pedido que se mejore, que se habilite esta vía, esta zona y que también va a llegar a la represa Cochatupe. Entonces es un proyecto que el gobierno regional viene desarrollando. Entonces el área de maquinarias está a disposición, está coordinando con el área técnica de la municipalidad, el gerente, a fin de tomar en cuenta los puntos críticos. Por otro lado, se sumó la participación de la Agencia Agraria Mala, la que a través de sus profesionales impartirá capacitaciones agronómicas para la mejora en el manejo de los cultivos de los agricultores de la zona. Ya hemos tenido una capacitación y ahora también nos está prestando todo el apoyo. Y sí, también necesitamos bastante, como le dije, estamos recién trasladando una gran parte a la zona agricultura y estamos aprendiendo también. Siempre hay un compromiso por parte de nosotros, a través del gobernador Ingeniero Chavarría, siempre a disposición de poder apoyar a las comunidades. Gracias a la presencia de las autoridades regionales y el equipo técnico, se verificó las necesidades a atender, viabilizando la Dirección Regional de Agricultura los proyectos a ejecutar en beneficio del sector agropecuario de esta parte de la región Lima. Gracias a todos.